El IBEX 35 cede posiciones este jueves en una sesión marcada por los resultados y los datos económicos de Estados Unidos. A nivel nacional, Sabadell se ha disparado tras ganar 308 millones en el primer trimestre de 2024, un 50,4% más y elevar objetivos. Repsol, por su parte, ha obtenido un beneficio de 969 millones, un 12,9% menos. También ha sido noticia Roby, que ha anunciado un acuerdo que contribuye a que su división de fabricación a terceros crezca aún más. Al otro lado del Atlántico, Meta cae con fuerza en Wall Street tras presentar unas cifras mejores de lo esperado, pero comunicar un incremento de previsiones de gasto para avanzar en inteligencia artificial y metaverso que no ha gustado al mercado. En la agenda macro se ha conocido el PIB de Estados Unidos, que se frena en el primer trimestre y crece a un ritmo del 1,6%, muy por debajo de la estimación del consenso que se situaba en el 2,5%. En España, los inversores también han estado pendientes de la política, después de que ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicara una carta abierta en redes sociales en la que plantea su posible dimisión por el acoso y derribo contra su esposa. Los inversores también han estado pendientes de la política, después de que se ayer el PIB y se sienten 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 el PIB, y se sienten el PIB, y se sienten el PIB y se sienten el PIB. Gracias.